muy bravo mi patrón estás grabando bueno princesa de estados unidos y me dice hasta el gerente lo vio y le digo igual también bueno a como el pilar señor bueno habíamos prometido ayudar a doña mary con lo de su casita prometimos de parte del canal traerle lo que eran los pilares entonces acá les traemos 2, 4, 6 pilares que está valorado en mil quetzales entonces esto pues viene de parte del canal para que puedan podamos porque vamos a venir a ayudar también a que ellos tengan una casita más segura estamos esperando a que nos vengan a ayudar no vamos a poder grabar el viaje porque no quieren que les grabemos entonces vamos a respetar la decisión pero pues acá entonces está la ayuda para doña mary valorada en mil quetzales bueno muchas de esos pilares y costaron conseguirlo porque le hemos vuelto a todos san antonio y chistepeques hasta que encontramos yo pensé que no es el atiempador no es el atiempador creo les quería decir que cargue bueno está bien nublado va usted pero qué calor nublado pero con calor es que sienten más calor los que no se han bañado eso cuenta yo estoy haciendo fresco bueno mucha hoy va a ser un día lleno de sorpresas también verdad porque llevamos más sorpresas por otro lado el carro va cargado de sorpresas cargado pues cargado pero por los pilares bueno entonces vamos a esperar a que venga acá el pelotón y qué manos a la hora manos a la hora algo más que querrás decir licenciada pues si algún suscriptor desea seguir colaborando con el caso de doña mary para lo de su casita pues ahí están los números de teléfono que puedan marcar también pueden ayudar para los gastos que ella utiliza verdad para ir al médico consecutivamente a la capital ahí está el whatsapp y el facebook también para que ustedes puedan comunicarse con nosotros así que ya saben mucha línea abierta hay 24 7 sin descanso ni fina de semana días activos naranjas cero va pues todo eso ya seguimos hola jajaja cómo están bien 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 sí cómo amanecieron bien adiós nena y su mami ahí está ya se fueron a meter al río ya pues ya madrugan ustedes verdad estaba fría el agua no sí se van a golpear no 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 vamos a dónde no es ya no no allá no 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 es bueno día mi amor qué padre hola Anita hola princesa ¿cómo estás? buenos días vámonos doña Mari buenos días ¿cómo amaneció? todo bien ¿todo bien? todo calidad todo calidad que gusto verla doña Mari igualmente doña Mari ¿y el Carlitos? ¿se fue el Carlitos? ¿qué calor va? ¿el corazón? me fue alquiler me fue alquiler ay mi mamá el corazón no sale Carlitos ya rápido sale a recibir sí que es rápido sale peorito ya habían las seis ay mi mamá está diciendo mi esposo mira ya salimos del trabajo voy a dejar ahí el fripollos nosotros lo vamos a cargar ay pero de todas maneras teníamos que venir hasta acá sí para que quede más seguro sí y venís cansada también también pero ahí y saber a qué hora viene y ya ve que el agua si eso le dije yo el moque te va a esperar la bola tiene trabajo y dice aguanta aguanta mi esposo su gatito que lindo tu bebé y ahí se mantiene con los gatos ay sí ay sí ¿cómo corre? ¿cómo corre? no va mi amor no les vayan a pegar ahí les dan comida ¿ya comen? sí ¿qué les dan? ah le dan leche van a crecer fuertes esos gatos leche le dan dice Carlos leche para de la mamá pero si está rico el calor ya está nublado y el otro nene se fue con don Juan Carlos no puede hacer su reña no hay nada que voy a hacer solito no iba con otro ah bueno don tres el Manuel sí el Juan Manuel el Juan Manuel él salieron solo el Toni no se va no porque ya le secó su manita ¿verdad? vení Eva le estaba enseñando pero como veníamos caminando ya le secó no pero eso se le va a borrar sí eso le dije yo mejor no te vas a sentarte le dije sí ahorita está muy fresca te voy a abrir otra vez de nuevo imagínate mejor quieto ahí ¿sí? gracias ¿cómo se siente doña Mar? pues aquí todo feliz feliz ay sí ya me imagino él le dice con la pena él le dice me espantoso están contando los días ay me espantoso qué contando los días sí que ay ya mañana domingo el lunes papá a la estrella mañana vamos a desarmar la cosa así o sea que el lunes no van a ir a estudiar ah no quieren que ayudar usted va a estar aquí el lunes sí yo no voy a salir ¿hasta cuándo le toca cita? ya en este mes pero no he visto qué fecha ah bueno ya este mes hoy empezamos primero vaya este mes a luego yo sabrá cómo cierto doña Mari pero ya veo pues ya va a empezar el proyecto de su casita que es lo más importante para que ustedes estén bien y seguros también porque recordemos de que la lluvia pues está sí está feo o esta cierto de Mari pero paciencia faltan pocos días ya contaron los patoguitos creciendo ya están creciendo que gallón o en tamales o en caldito también ese gallo es afortunado dos gallinas tiene ahí mismo ya empezó a poner ¿ah sí? primer huevo que hice ayer ¿qué son ponedoras? me imagino ¿por el color? eso es digo yo chiquito su huevito ¿ah sí? pero tiene buenas vitaminas sí lo bueno que ahí les echan tierra ¿ah para limpiar? arena 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 así para que tengan limpio ahí sí así es se activó pues se activó se va a llamar pero paciencia paciencia sí eso es lo que yo le digo todo quiere paciencia no 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 que la gente no se envidia pero ¿qué va a hacer así? ay Dios vea la señora dice que 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 yo gracias mamma porque me van a hacer mi casa que porque a mí si me van a hacer eso yo no merezco eso así dice pero ¿qué voy a hacer? yo no le debo a nadie y yo le digo a mi esposa entre más que me haga mi casis más que mastiquen sus lenguas yo se lo digo la gente siempre se va a molestar doña Mari cuando lo miran que uno va tratando la manera de superarse a la gente siempre pero yo no le pongo tanto cuando así es darle el gusto cuando así me dicen yo no le pongo que hablen ahí y son de aquí cerca sí son la gente que miran las personas le hablen a uno por detrás no sabe sí así es le fingen amistad a uno y no porque se enojan cuando uno sí yo le digo pero no no hay que darle el gusto le diga a mi esposa déjala y vos cómeme tranquilo usted no se está enojando porque eso le hace mal y daño pero Dios sabrá verdad es una bendición grande verdad sí y eso es lo que le molesta mucho ese esposo pero qué voy a hacer yo le digo pero Dios es grande pero ella siempre la ha molestado o hasta ahora que ha recibido porque me está viendo que estoy recibiendo mi ayuda ay Dios mío y saber por qué será verdad pero siempre siempre cuando hemos ido a algún caso la gente se molesta con las personas y hasta nosotros cachamos porque la última vez que venimos a ver que nos gritaron que se encarga Dios por eso nosotros no podemos maltratar verdad mejor dejar en la mano de Dios decir Señor que nos perdone y que nos ayude a nosotros que nos siga bendeciendo gente sin oficio ni beneficio a ellos qué les importa sí pues sí entonces les digo a mis hijos den ahí mis hijos que hablen ahí que se cansen de hablar pero a los niños no les molestan hay veces en cuando dicen no le contesten le dijo que regañan papá si que les digan le maltraten no digan nada ustedes saben con que no escuchen caminen mis hijos y eso es lo que ellos hacen porque si nos peleamos entre los dos igual nos vamos a dar es peor todavía sí mejor que se quede en la mano de Dios al menos yo estoy feliz con mis hijos por las bendiciones que me han enviado suscriptores le agradezco a Dios por tanta ayuda usted vea el lado positivo de la de la situación así es tal vez porque no es de nosotros el terreno es por una frutita como nosotros posamos también la gente por todo envidia nunca va a estar conforme con lo que usted tenga si usted es treno se enojan sí esa nueva mascota no pero yo no lo había visto así vaya puza quién es allá estamos en la esquina mira sí hombre o sea que siempre que miren que venimos se vienen a pescociar a veces así le había dicho la pena allá están los envidiosos pero a mí me da un poquito de pena pero este hijo desde que empezó a recibir ayudas empezaron a comportarse sí se ponen a ver allí ves en el circo y le gritan de ahí sí me gritan y estando yo aquí como tienen manos para hablar yo no le hago caso yo pongo mi canto me pongo a escuchar le digo yo a él peor cuando como le digo yo a él hay veces que van ciramolet ya no queremos ciramolet pero no tenemos tan siquiera no hay en el cabal ya viven ellos entonces nosotros no queremos y después con su morir no se vea de mano ya lo hacen aquí no hay por de man que juega tenga una miguelera lo que vamos a comprar les digo sirve porque si madrugamos en la mañana es lo mejor y quedarse callado así es eso es lo que más les duele porque ustedes se quedan callados y peor cuando ya miren su casita diferente ¿cuánto van a estar diciendo eso? te ayúdame pongan la mano de Dios Dios ahora ponga ¿sí? ay sí va a estar peor sí bueno ya pues acá ahí que ya vienen ya vienen el regreso de Uri también del donde trae pistas a la familia sí están al pendiente ¿y capaz que miran los de edad? ¿verdad? sí pero ustedes no le pongan atención usted piense que usted está siendo bendecida de que va a mejorar su casita usted enfóquese en los suyos sí usted dígale ¿y la queso? ¿y la queso? ¿y la queso? ¿bien está? ¡ah no! ¡mira tic tac! ¡ya está en mi página! ¡ah! bueno doña María esa ayuda que viene es de parte del canal las reglas están valoradas en mil quetzales pilares pilares van a decir que reglas se lo habíamos ofrecido para poder colaborar con lo de la casita y el lunes pues empezamos a echar punta a las 3 de la mañana tenés que estar aquí de una vez ¿vos con que vas a hacer que grabar o no? ¡cantado! ¡cantado! ¡ah ya se comprometió a las 3 de la mañana ¡ah ya se me va a estar desniendo! ¡dios santo! a esa hora me acabo de dormir ¡jajajaja! ¿conociendo te va a apretar a medio día aquí? ¡ay no! bueno entonces doña María algo que quiera usted decirle ahí a los suscriptores pues de verdad agradezco mucho ¿verdad? por el canal que también me está apoyando y le agradezco mucho a todos los suscriptores desde que nos están viendo y también a ustedes de verdad por no dejarme siempre ahí me están apoyando y gracias como dice usted por parte del canal que Dios te lo pague tal vez yo no puedo pagar y de mí no van a recibir nada pero de Dios Dios te lo pague sí doña María muchas gracias y gracias a las personas que nos colaboraron pero no quieren que lo diera no quieren que lo diera entonces se va a respetar gracias por el agüita y sí doña María gracias por el agua ¡bye! ah ¿está bien? bye gracias bueno bueno entonces con esto terminamos nos vemos doña María y pasan feliz días te recuerdo a Lick madrugar dos a las L dos a las L y pasan feliz días y pasan feliz días